Pero la inflación es una teoría ad hoc para explicar las observaciones, ¿verdad? No tenemos una explicación de los mecanismos de la inflación. Entiendo que es correcto, ¿verdad, Francis? Yo no diría teoría, ¿no? Quizás es un modelo, a veces se suele decir paradigma, ¿no? Es como algo que pensamos que ocurrió. A ver, aquí tenemos que diferenciar cosas, ¿no? Primero, el origen histórico. El origen histórico se enmarca dentro de las teorías de gran unificación. Cuando Alan Goose, lo que estudia, y otros investigadores que trabajaron con él directa o indirectamente en este tema, lo que tratan son de resolver uno de los grandes problemas que tiene las teorías de gran unificación. Y es que predicen que nuestro universo no puede existir, ¿vale? O sea, las teorías de gran unificación tienen más campos de Higgs, por ejemplo, la más sencilla, la SU5, tiene cinco campos de Higgs. Uno sería el que tenemos a baja energía y tenemos otros cuatro de alta energía en la escala GUT, 10 a la 12, 10 a la 14 giga de tronvoltios. A esa escala de energía, esos bosones de Higgs tienen una física parecida a la del bosón de Higgs de abajo, de baja energía, pero actúan sobre las partículas gran unificadas, ¿no? Las partículas nuevas que introduce la gran unificación. Entonces, uno de los resultados de esas teorías es que el universo se llenaría de monopolos magnéticos con una masa de ese orden, del orden de 10 a las 16 veces la masa del protón, ¿vale? O sea, estamos hablando de unas partículas con una masa enorme que, por pocas que se produjeran, prácticamente dominarían todo el contenido del universo. Entonces, el universo no podría existir. Es decir, el gran problema que tienen las teorías de gran unificación es que tienen una serie de detalles que hay que explorar tranquilamente, detalles que implican cambios en la cosmología. Entonces, lo que se trató de introducir fue una solución al problema de los monopolos en las teorías de gran unificación ESIU5. Entonces, en ese contexto, lo que teníamos era una teoría muy concreta. O sea, teníamos un problema muy concreto que había que resolver y teníamos una teoría muy concreta. Lo que pasa es que una vez que tú tienes una solución a ese problema, tú te das cuenta de que esa solución tiene implicaciones cosmológicas más allá de la resolución de ese problema. Y tú dices, bueno, aunque no exista la GUT, no existe una teoría de gran unificación, aunque no sea esta teoría la correcta, aunque no existan los monopolos, la existencia de un periodo infraccionario me soluciona problemas. Problemas que incluso yo no sabía que existían. El único problema que se conocía en 1979, cuando empiezan a surgir estas ideas, pero se había trabajado en el problema de los monopolos desde el 74, en una época muy temprana. La teoría GUT-ESIU5 es del 74, de enero del 74. Pues este tipo de problemas, cuando surge este problema de la teoría de gran unificación y queremos resolverlo, pues cuando estemos en este periodo, hasta aproximadamente en 1979, 80, 81, el único problema que tenía el modelo cosmológico es el problema de la planitud. Y es el hecho de que, si ahora el universo parece plano, tenía que ser infinitamente más plano en el pasado. O sea, ahora mismo creemos que el universo tiene densidad crítica igual a 1. Pero si la densidad crítica está entre 0, 1 y 10, 10 veces más baja que la que conocemos, o 10 veces más alta, la planitud del universo, cuando tenía un segundo, tiene como 14 decimales. Pero cuando el universo tenía 10 a unos 30 segundos, tiene una variedad de decimales más. O sea que, ese era un problema, el único problema que tenía. O sea, porque aumenta exponencialmente la curvatura. Claro, exactamente. Si ahora es 1, con toda la presión que podemos medir, que creo que es más o menos el 1% o algo así, pues tienes que ir exponencialmente hacia atrás de cuánto de plano era realmente, ¿no? Claro, ese problema lo resuelve de manera automática la inflación, porque te coloca como condición inicial un valor igual a 1. Y entonces, durante la evolución, pues has cambiado poquito ese valor, pero es lo que cambia a partir de ahí, ¿no? O sea, te elimina ese problema. Pero además, ese era el único problema que tenía la teoría del Big Bang. Pero en el momento en que tienes el modelo inflacionario, te das cuenta de que existe el problema de anisotropía potencial, de homogeneidad potencial. ¿Por qué? Porque los problemas de anisotropía y de homogeneidad solo fueron relevantes con los datos de COVID, que estamos hablando de 1992. O sea, estamos hablando de 10 años más tarde. O sea, muchos de los problemas que hoy en día sabemos que son problemas claves que hacen que la inflación sea un hecho observacional, es decir, lo que observamos requiere inflación, son cosas que hemos observado a partir de los 90, cuando tuvimos la posibilidad. Bueno, pero la homogeneidad del fondo de microondas sí que era conocida de antes. O sea, ya con COVID se empezaron a medir las anisotropías. Sí. Pero ya había cotas de que debía ser de menos del 1%, por ejemplo, ¿no? Las anisotropías. Bueno, y entre puntos que, como digo, que supuestamente no habían podido estar nunca en contacto causal, ¿no? En los extremos opuestos del cielo. Bueno. Sí, claro. Cuando tú observas pequeñas regiones separadas, por ejemplo, en puntos opuestos del cielo, y tú ves que tienen propiedades muy parecidas, tú solo puedes decir o es por casualidad o... Porque, claro, estabas observando partes... No tenías una visión completa del cielo. La única manera de ver que realmente es homogéneo es ver el cielo completo. El cielo completo, el primero que lo vio fue COVID. Sí, bueno, pero ya sabía que la temperatura del fondo cósmico era prácticamente la misma al nivel del 1%, ¿no? A principios de los 80, la temperatura del fondo cósmico estaba entre 2 y 5 grados Kelvin. Sí, perdón, sí, perdón, me he dicho que algo es Kelvin, ¿no? Te voy a decir Kelvin. Entre 2 y 5 Kelvin. Me he jugado una palabra pasada la palabra grado. Bueno, nos pasa a todos. Teníamos un rango de muchos Kelvin, ¿eh? O sea, es que a veces nos olvidamos. No, no, 2,7 Kelvin. 2,7 Kelvin es un resultado de COVID. ¿Vale? O sea, todo este tipo de cosas, a principios de los 80, la incertidumbre que teníamos era terrible, ¿eh? Pero terrible, es que no nos acordamos de lo poco que sabíamos en aquella época. Aquí ya se medía, ¿eh? Lo que pasa es que lo que estaba buscando todo el mundo eran las anisotropías, que es lo que daba el premio Nobel y lo que observó COVID. Pero aquí en el observatorio creo que ya se medía la temperatura del fondo de microondas y se estaban buscando las anisotropías. Y eso es, bueno, a principios de los 90, ¿no? Claro, a principios de los 90 ya te lo acepto. A principios de los 80 no te lo puedo aceptar porque no coincide con lo que yo he leído. Pero bueno, lo mismo es así, ¿vale? Había gente muy adelantada. Pero había que ver en detalle qué incertidumbres estaban obteniendo. Una cosa es que se intente buscar, obviamente se intentaba ver, pero otra cosa es que se viera. Pero aún así, la inflación cósmica ahora mismo es un hecho en el sentido de que la necesitamos para entender el universo como lo observamos. ¿Vale? Tú me puedes decir, pero ¿sabemos realmente cuál es la causa de la inflación cósmica? Claro, es que yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Es decir, no tenemos una explicación de cómo ocurre la inflación y por qué, sino que es algo como que pensamos que tuvo que haber ocurrido porque es lo que vemos. O sea, de lo que observamos tiene que ver o inflación o algo que se parece mucho con otro nombre. O sea, la inflación, ponle el nombre que quieras, pero está ahí. Claro, eso no lo sabemos. No sabemos cuál es el mecanismo. Y claro, no sabemos cuál es el mecanismo fundamentalmente porque esto es un proceso pre-big-bang. O sea, es un proceso pre-bang. Es que hay que darse cuenta de lo que eso significa. Es decir, que queremos entender un proceso que surge antes de que hubiera contenido en el universo. Con un universo completamente vacío. Entonces, claro, es muy difícil explorar eso. Y el efecto, entonces los efectos que podemos ver son los efectos de las fluctuaciones cuánticas de lo que sea la inflación que pueden haber quedado amplificadas y registradas en el fondo cósmico de microondas. Y eso es muy difícil de ver. Es muy, muy difícil de tener ese tipo de evidencia. Pero, por ejemplo, la podríamos tener con los modos B en la polarización del fondo cósmico de microondas. Los modos B primordiales. Que serían una de esas señales. O sea, hay algunas señales que podemos ver. Pero son señales extremadamente débiles, extremadamente sutiles, extremadamente difíciles de ver. Así que no sabemos qué provoca la inflación, pero que hubo un proceso inflacionario sí lo sabemos. No tenemos una teoría, un modelo, el detalle de qué pudo ocurrir. Y probablemente no lo vamos a tener en este siglo. O sea, que todo el mundo tenga claro que las cosas son difíciles. Es decir, saber realmente cuál es el modelo inflacionario correcto va a costar, no décadas, sino mucho más tiempo. Vamos a necesitar instrumentos muy poderosos. La esperanza, ese deseo de todos los cosmólogos de que los modos B se encuentren dentro de menos de 10 años o dentro de 15 años y que además sean suficientemente grandes como para que puedan sesgar bien todo el espacio de parámetros del espacio de modelo inflacionario, es una esperanza probablemente vaga. O sea, tenemos que ser sinceros. O sea, aunque suene pesimista, ellos tienen la esperanza porque son súper optimistas y porque están trabajando en eso, pero es que estamos hablando de ideas que tienen menos de 40 años. Entonces, 40 años es muy poco tiempo para ideas tan básicas y tan fundamentales y tan complejas como saber qué ocurrió antes del Big Bang. 20 años no es nada y 40 es muy poco tiempo. Entonces, probablemente en este siglo no lo resolvamos. Pero aún así, aunque no sepamos eso, igual que como Darwin no sabía lo que era un gen, pero hablaba de herencia, hablaba de cómo se adapta lo que tienen los organismos y que se hereda de unos a otros y cómo va mutando, cómo va cambiando. Entonces, eran palabras abstractas que no tenían significado porque no se sabía lo que eran esos conceptos. Aunque en paralelo, Mendel estaba haciendo trabajos independientes que, por lo que parece, Darwin no conocía. Pero con la sensación no está ocurriendo eso. Es decir, tenemos que ser conscientes de que es posible que en este siglo no resolvamos el problema. Pero ello no quita ningún ápice a que se diga que la inflación no surgió para resolver problemas cosmológicos, no surgió para resolver problemas cosmológicos, pero resolvió problemas cosmológicos, surgió para otra cosa y no tenemos ni zorra idea del modelo. Es decir, hoy en día un cosmólogo que se llame cosmólogo tiene que haber desarrollado un modelo inflacionario. Si es cosmólogo teórico, si es cosmólogo experimental, tiene que haber desarrollado un instrumento. Y si es físico de partículas, tiene que haber predicho una partícula, ¿no? Claro. Los teóricos que predicen partículas, los teóricos de partículas predicen partículas cada mes. O sea, están constantemente prediciendo.